¡Little Angel Español! ¡Queremos más! ¡Es suficiente, niños! ¡Mira! ¡Wow! ¡Hambre! ¡Hambre! ¡Tuturuturú! ¡Hambre! ¡Hambre! ¡Tuturuturú! ¡Ricos dulces voy a comer! ¡Quiero más que ricos son! ¡Nyami! ¡Más! ¡Más! ¡Sí! ¡Pastelitos! ¡Wow! ¡Hambre! ¡Hambre! ¡Tuturuturú! ¡Hambre! ¡Hambre! ¡Tuturututurú! ¡Pastelitos comeré! ¡Quiero más que ricos son! ¡Tan deliciosos! ¡Mmm! ¡Más! ¡Más! ¡Mira! ¡Allí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Hambre! ¡Hambre! ¡Tuturuturú! ¡Hambre! ¡Hambre! ¡Tuturututurú! ¡Ricas papas fritas voy a comer! ¡Quiero más que ricas son! ¡Tuturuturú! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Yo también! ¡Tuturuturú! ¡No! ¡Mmm! ¡Mira! ¡Sí! Hambre, hambre, tu-tu-tu-tu-tu Hambre, hambre, tu-tu-tu-tu Gasteosa voy a beber Quiero más que rica es ¿Burbujante? ¡Dulce! ¡Oh! ¡Oh! ¡Más! ¡Yujú! ¡Auch! Hambre, hambre, tu-tu-tu-tu Hambre, hambre, tu-tu-tu-tu Me duele la barriga ¡Auch! 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 Me siento raro ¡Auch! 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 ¡Oh! ¡Auch! ¡Me duele la barriga! ¡A mí también! ¡Oh! ¡Mira! ¡Oh niños! ¡Comieron demasiadas corocinas y dulces! ¡Ahora te duele la barriga! ¡Mmm! ¡Necesitan algo sano! Hambre, hambre, tu-tu-tu-tu-tu Hambre, hambre, tu-tu-tu-tu-tu ¡Sano y rico! ¡Sano y rico vamos a comer! ¡No más dolores vamos a tener! ¡Oh! ¡No más comida chatarra para ustedes! ¡Oh! ¡Nunca más! ¡Hambre, hambre! ¡Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu! ¡Hambre, hambre! ¡Tu-tu-tu-tu-tu-tu! ¡Alimentos saludables vamos a comer! ¡Sano es para ti y para mí! ¡Oh! ¡Mmm! 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 ¡Vengan! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Delicioso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Es genial! ¡Ja, ja, ja! ¡El tuyo también! ¡Hora de la película! ¿Quién quiere palomitas? ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! Vamos a jugar Pero atentos escuchen Será genial Pero hay que portarse bien Si hacemos caso Nos divertiremos más A divertirnos Pero atención Despacito Te hará mal Escucha por favor Despacito Te hará mal Oh, me duele la barriga A mí también Por eso Deben hacer caso Y escuchar Vamos a jugar Pero atentos Escuchen Será genial Pero hay que portarse bien Si hacemos caso Si hacemos caso Nos divertiremos más A divertirnos Pero atención Este desorden Hay que limpiar Escuchen por favor Vamos a limpiar Vamos todos a limpiar ¡Sí! ¡Horra! ¡Lo logramos! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! Ahora vamos a lavarnos Vamos a jugar Pero atentos Escuchen Escuchen Será genial Pero hay que portarse bien Si hacemos caso Nos divertiremos más A divertirnos Pero atención Hay que lavarse muy, muy bien Escuchen por favor A cepillarse bien Mucho mejor No más gérmenes Hora de ir a la cama ¡Sí! Vamos a jugar Pero atentos Escuchen Será genial Pero hay que portarse bien Si hacemos caso Nos divertiremos más A divertirnos Pero atención Todo, todo hay que ordenar Escuchen por favor Y dulces sueños tendrán Vamos a jugar Pero atentos Escuchen Será genial Será genial Pero hay que portarse bien Si hacemos caso Nos divertiremos más ¡Sí! ¡Bienvenidos al laberinto de maíz! ¿Saben por dónde tienen que ir? ¡Sí! ¿Por dónde vamos Por dónde vamos Por aquí o por aquí T, T, T Izquierda, izquierda Derecha, derecha Por aquí o por aquí Sí, sí, sí Por donde vamos Por donde vamos Por donde vamos Por donde vamos Por aquí o por aquí Mira bien, es por la derecha Así es como dice esta flecha Vamos, vamos todos, por la derecha Y haremos caso, caso a esta flecha ¿En qué dirección? ¿Derecha o izquierda? Ya sé, veamos aquí ¿Por dónde vamos? ¿Por dónde vamos? Por aquí o por allí, sí, sí Izquierda, izquierda, derecha, derecha Por aquí o por allí, sí, sí ¿Por dónde vamos? ¿Por dónde vamos? ¿Por dónde vamos? Por aquí o por allí Mira bien, es por la izquierda Así es como dice esta flecha Vamos, vamos todos, por la izquierda Y haremos caso, caso a la flecha Oh, no, no hay salida ¿Por dónde vamos? ¿Por dónde vamos? Por aquí o por allí, sí, sí Izquierda, izquierda, derecha, derecha Por aquí o por allí, sí, sí Por dónde vamos, por dónde vamos Por dónde vamos, por dónde vamos Por aquí o por allí Mira bien, daré la vuelta Así es como dice la flecha Vamos, vamos todos, a dar la vuelta Y haremos caso, caso a la flecha Aquí está la flecha Aquí está la calabaza Estamos cerca ¿Y ahora qué? ¿Por dónde vamos? ¿Por dónde vamos? Por aquí o por allí, sí, sí Izquierda, izquierda, derecha, derecha Por aquí o por allí, sí, sí Por dónde vamos, por dónde vamos Por dónde vamos, por dónde vamos Por aquí o por allí Derecho, derecho, mira aquí La pequeña flecha lo dice así Derecho, derecho, vamos por aquí Le haremos caso, caso a la flecha ¡Eh! ¡Lo logramos! ¡Sí! ¡Bien hecho, niños! ¡Muy bien, chicos! Aquí tienen su premio ¡Mmm, yum, yum, yum! Hora de ver, oler, escuchar, saborear y tocar ¡Guau! Ojos y orejas, manos y pies, boca y nariz ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? Por aquí Tus ojos ¿Quién ojos? Tus ojos Tus ojos pueden ver Tus ojos pueden ver Verte a ti Y a mí Tus ojos pueden ver Ojos y orejas, manos y pies, boca y nariz ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? Por aquí Ojos y orejas, manos y pies, boca y nariz ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? Por aquí Tus orejas ¿Mis orejas? Tus orejas Pueden oír Escuchan Todo, todo Tus orejas pueden oír ¿Puedo escuchar la música? ¿Puedo escuchar la música? ¡Sí! Ojos y orejas, manos y pies, boca y nariz ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? Por aquí Ojos y orejas, manos y pies, boca y nariz ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? Por aquí Tu nariz ¿Mi nariz? Tu nariz Puede oler Huele bien Muy bien Tu nariz Puede oler ¡Bua! ¡Huele horrible! Ojos y orejas, manos y pies, boca y nariz ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? Por aquí Ojos y orejas, manos y pies, boca y nariz ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? Por aquí Tus manos ¿Mis manos? Tus manos pueden tocar Ellos sienten las cosas Tus manos pueden tocar Se sienten las cosas Se siente tan suave Ojos y orejas, manos y pies, boca y nariz ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? Por aquí Ojos y orejas, ojos y orejas, manos y pies, boca y nariz ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? Por aquí Ojos y orejas, ojos y orejas, ojos y nariz ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? Por aquí Ojos y orejas, manos y pies, boca y nariz ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? Por aquí ¡Cinco! ¡No se olviden de Frosty! Abramos la puerta, papi Primero, veamos quién está golpeando la puerta Toc, toc ¿Quién es? ¿Quién está allí? Es tu mami Conocemos a mami Mami quiere entrar ¿Sabes la contraseña? Sí, la sé Toc, toc ¿Quién soy? Toc, toc, toc Toc, toc ¿Quién soy? Toc, toc, toc Toc, toc ¿Quién soy? Toc, toc, toc Nunca aquí estoy ¡Es mami! Hola, cariño Recuerda, nunca abras la puerta, extraños Oh, cariño, ¿estás bien? Déjame ayudarte Hay alguien en la puerta Toc, toc ¿Quién es? ¿Quién está allí? La niñera Conocemos a la niñera La niñera quiere entrar ¿Sabes la contraseña? Sí, la sé Toc, toc ¿Quién soy? Toc, toc, toc Toc, toc ¿Quién soy? Toc, toc, toc Toc, toc ¿Quién soy? Toc, toc, toc Aquí estoy ¡Hola, amiguito! ¡Uh! ¡Mira que tengo aquí! ¡Sí! ¡Guau! ¡Sí! ¡Oh, no! ¡Guau! ¡Toc, toc! ¿Quién es? ¿Quién está allí? Es tu papi ¡Conocemos a papi! Papi quiere entrar ¿Sabes la contraseña? Sí, la sé Toc, toc ¿Quién soy? Toc, toc, toc Toc, toc ¿Quién soy? Toc, toc, toc Toc, toc ¿Quién soy? Toc, toc, toc Allí estoy ¡Hola, cariño! Recuerda, no abras la puerta extraños ¡Nunca! ¡Eso es! ¡Te tengo, amiguito! Toc, toc ¿Quién es? ¿Quién está allí? Soy tu abuela Conozco a la abuela La abuela quiere entrar ¿Sabes la contraseña? Sí, la sé Toc, toc ¿Quién soy? Toc, toc, toc Toc, toc ¿Quién soy? Toc, toc, toc Toc, toc ¿Quién soy? Toc, toc, toc Allí estoy ¡Abuela! ¡Abuelo! ¡Hola, cariño! ¡Oh, mis tesoros! ¡Sí! ¿Quién podrá ser? Toc, toc ¿Quién es? ¿Quién está allí? Traigo regalos ¡Oh, oh, oh! ¡Sí! ¡Santa está en la puerta! ¡Hola a todos! ¡Feliz Navidad! ¡Oh, es Santa! Busco a Nico, Sofí y Bebé Juan ¡Santa, Santa! ¡Oh, sé que ha sido un niño muy bueno! ¡Oh, oh, oh! ¡Este es para ti! ¡Oh, es genial! ¡Me encanta mi regalo! ¡Adiós, Santa! ¡Oh, oh, oh! ¡Yo, yo, yo! Vamos a patinar sobre hielo Cascos puestos y nos protegemos Amo patinar ¡Sí! ¡Es tan divertido! Patinemos juntos, nos divertiremos ¿Listo para intentarlo, Bebé Juan? ¡Tengo miedo! No te preocupes, estaré aquí contigo De la mano patinemos juntos Un pie a la vez patinemos juntos ¡Muy bien, Bebé Juan! ¡Lo haces genial! ¡Sigue patinando, pero ten cuidado! ¡Más no! ¡Está bien, cariño! ¡Lo haces genial! ¡Esto te ayudará a sostenerte, Bebé Juan! ¡Siéntate aquí! Juntos patinando ¡Mira qué bien lo hacemos! Papi hace piruetas ¡Mira qué bien se mueve! ¡Ya aprenderás! ¡Lo harás genial! Patinarás solito como yo ¡Miren esto! ¡Estoy bien! Doy y doy vueltas como una bailarina ¡Miren, Bebé! ¡Es tan divertido patinar y girar así! ¡Vamos juntos a patinar! ¡Vamos juntos a patinar! ¿Quieres venir conmigo a hacer otro intento? ¡Sí! ¡Muy bien bebé Juan así se hace! ¡Patina súper bien así se hace! ¡Patina súper bien así se hace! ¡Sí! ¡Mírenme! ¡Sí! ¡Cómo lo hago! ¡Patina súper bien así se hace! ¡Papino solito está divertido! ¡Hurra! ¡Sí! ¡Sí! ¿Quién tiene ganas de jugar hockey? ¡Sí! ¡Nosotros! ¡Ja, ja, 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 ja! Vamos a jugar todos al hockey Patinar sobre el hielo es muy divertido Tira al arco Harás un gol Has hecho un gol a papá ¿Qué es eso? ¡Wow! ¡Increíble! Bienvenidos a los Juegos Baby Shark Tiburón, tu-tu-ru-ru-tu-ru Allá voy, tu-tu-ru-ru-tu-ru Tiburón, tu-tu-ru-ru-tu-ru Allá voy Voy por ti, tu-tu-ru-ru-tu-ru No lo harás, tu-tu-ru-ru-tu-ru Voy por ti, tu-tu-ru-ru-tu-ru Voy por ti Eres tu-tu-tu-ru-ru-tu-ru-ru El tiburón, tu-tu-ru-ru-tu-ru Eres tu-tu-tu-ru-ru-ru-tu-ru Ganaré ¡Bien hecho, niños! A pelear, tu-tu-tu-ru-ru-tu-ru A pelear, tu-tu-ru-ru-tu-ru A ganar, tu-tu-ru-ru-tu-ru A ganar Mantente, tu-tu-tu-ru-ru-tu-ru No caerás, tu-tu-ru-ru-tu-ru No caerás, tu-tu-ru-ru-tu-ru No caerás Puedo ganar, turururú, turú Puedo ganar, turururú, turú Puedo ganar, turururú, turú Te atrapé ¡Excelente! A encontrar, turururú, turú El tiburón, tururú, turú A pusear, tururú, turú A pusear Atrapar, turururú, turú Tiburones, tururú, turú Muy profundo, tururú, turú Muy profundo Atrapar, tururú, turú Tiburones, tururú, turú Atrapar, tururú, turú Todos ya A nadar, tururú, turú A nadar, tururú, turú A nadar, tururú, turú Te he acostado Te voy a ayudar, tururú, turú A bucear, tururú, turú A bucear, tururú, turú A bucear ¡Lo lograr, tururú, turú, turú ¡Lo lograr! ¡Son los mejores! ¡Bien! Y voy, tururú, tururú, turú A ganar, tururú, turú A ganar ¡Ayúdenme, tururú, turú Te tengo, tururú, turú Te tengo, tururú, turú ¡El balón! ¡Ganamos, ganamos! Ok, amigos Es tiempo de un refrigerio saludable Y una fruta neum Ya veo Oh, ya sé Quiero comer Comer, comer Frutas con tostadas Podemos divertirnos Y comer muy sano Muy divertido va a ser Hacer esto juntos Las frutas vamos a poner Y haremos dibujitos ¡Es un oso! ¡Quiero comer, comer, comer! Frutas con tostadas Observen como lo hago yo Y háganlo ustedes Y háganlo ustedes Me encantaría Me encantaría A probar Gelatina y moras ¡Quiero jugar, comer, 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 frutas con tostadas Observen yo Observen yo también Quiero comer, comer, comer frutas con tostadas Observen, yo también lo haré al igual que ustedes Quiero jugar, jugar, jugar con todos mis amigos Ahora adivinen que hice mi tostada ¡Es un león! Quiero comer, comer, comer frutas con tostadas Observen, yo también lo haré al igual que ustedes Yo quiero hacer caritas de animalitos Ahora adivinen que hice mi tostada ¡Es una mariposa! ¡Vuela, vuela, vuela! ¡Bien hecho, bebé Juan! Quiero comer, comer, comer frutas con tostadas Observen, yo también lo haré al igual que ustedes Quiero jugar, jugar, jugar poniendo las frutas ¡Qué divertido puede ser el ponerlas juntas! Todos hicimos refrigerios saludables y divertidos ¡Ahora a comer! Ten cuidado, Juan Aquí está tu termómetro de cangrejo, ¿recuerdas? ¡Caliente frío! Así es mi vida Cuando el cangrejo se calienta se pone rojo Y si se enfría se pone azul La arena está muy caliente El cangrejo rojo está cuando la arena toca El cangrejo rojo está, mejor usa sandalias El cangrejo rojo está cuando la arena toca El cangrejo rojo está, mejor usa sandalias Mira, Juan, tu cangrejo se volvió azul La arena está fresca porque el mar la enfrío ¡Sí, frío! ¡Vamos, Juan! ¡Metámonos al agua! ¡Sí, vamos! El cangrejo azul está cuando el agua toca El cangrejo azul está, despacio hay que entrar ¡Oh, no! Mira el mar, 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 que rápido avanza Se llevó tu cangrejo, papá ahora alcanza ¡Oh! ¡Wow! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye, papá! ¡Cuidado atrás! ¡Oh! 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 ¡Sí, está frío! ¡Oh! ¡Galleta! ¡Ja, ja, ja! A la gaviota le gustan las galletas, ¿no? ¡Sí! ¡La toalla salió volando! ¡Lista! ¡Oh, no! ¡La sombrilla! ¡Yo la atrapo! El llanto fuerte se lleva la sombrilla Rápido hay que correr, atrapa la sombrilla El cangrejo rojo está sin nuestra sombrilla No tendremos más sombra sin nuestra sombrilla Bueno, ¿quién quiere helado? ¡Sí! ¡Yo, yo, yo! Aquí está tu helado, amigo Está muy frío, ten cuidado ¡Frío! El helado es fresco, ¿no, Juan? ¡Frío! Cariño, es tiempo de que te vistas Yo puedo vestirme solo Una camiseta usaré Y un saco me pondré ¡Puedo hacerlo! Te voy a enseñar, bebé A que te puedas vestir bien Paso a paso, bebé Juan ¡Puedo hacerlo! ¡Sí, tú puedes! ¡Ajá! ¡Yo puedo vestirme solo Una camiseta usaré Yo puedo vestirme solo ¡Puedo hacerlo! ¡Sí, tú puedes! Esa muy pequeña es Esta sí te quedará Ese es mi pequeño dinoneño ¡Puedo hacerlo! ¡Sí, tú puedes! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Mmm! Yo puedo vestirme solo Como un dinosaurio me veré Yo puedo vestirme solo ¡Puedo hacerlo! ¡Wow! ¡Sí, tú puedes! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Usa shorts para estar fresco Una pierna dentro y luego la otra Estarás cómodo y fresco ¡Puedo hacerlo! ¡Sí, tú puedes! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! Mis zapatos me pondrán Yo solito lo haré Yo puedo vestirme solo Puedo hacerlo ¡Sí, tú puedes! ¡Ja, ja, ja! Los de Papi son muy grandes Prueba estos más pequeños Una y bien las dos figuras ¡Puedo hacerlo! ¡Sí, tú puedes! ¡Ja, ja, ja! 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 Una gorra elegiré Y yo solo me la pondré Me puse el gorro Solo puedo hacerlo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, tú puedes! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Ni la mamá ni la pude hacer ¡Oh! Ahora puedo hacerlo solo ¡Puedo hacerlo! ¡Sí, tú puedes! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja, ja! ¡Oh, no! No te preocupes, papá lo buscará Si te caes y te lastimas Te haré sonreír Si te caes y te lastimas Te ayudaré a estar mejor, sí, sí ¿Qué tenemos por aquí? Gracias, bebé Juan Listo, como nuevo Mucho mejor Si sales de la cocina Mira siempre al caminar Si te caes y te lastimas Te ayudaré a curarte y sonreír Papi, ¿estás bien? Está bien, está bien Un poquito de crema Una venda Y listo Si estás jugando en el jardín Con cuidado hay que ir Si te dan un pelotazo Te ayudaré a curarte y sonreír Aquí viene la ambulancia, papi Tómame, bebé Juan Páselo a Nani Aquí tienes, esto te hará sentir mejor Si despiertas de una siesta Ten cuidado al caminar Si tropiezas y te lastimas Papi, papi, ¿estás bien? Papi, ¿estás bien? Te ayudaré a curarte y sonreír Al rescate Papi, papi, vas a estar bien Aquí tienes cariño Si no ordenas tus juguetes Alguien puede tropezar Alguien puede tropezar Si tropiezas y te lastimas Te ayudaré a curarte y sonreír Ups, perdón, papá Papi, aquí vamos No te preocupes, cariño Nos encargaremos de ti Si el bebé se está bañando Presta siempre atención Si resbalas y te lastimas Te ayudaré a curarte y sonreír Oh, cariño No te preocupes, papi Todos estamos aquí Aquí para ayudarte Ayudarte a curarte y sonreír ¿Qué es lo que haremos hoy? ¿Qué es lo que haremos hoy? Salgamos a jugar Ah, ya sé ¿Qué? Quieren aprender a manejar Si quiero, quiero, sí Quieren aprender a manejar Les voy a enseñar En primer lugar Los cascos siempre úsenlos ¡Listo! La seguridad es la regla principal Casco ¿Qué es lo que haremos hoy? Quieren aprender a manejar Si quiero, quiero, sí Quieren aprender a manejar Te voy a enseñar No olvides proteger Codos y rodillas Ponte los protectores Y ajustalos bien ¿Casco? Listo ¿Codilleras? Listo ¿Protector de codos? Listo, listo, listo Ya todo está listo Ya todo está listo Ya podemos manejar ¡Genial! ¡Vamos! Quieren aprender a manejar Si quiero, quiero, sí Quieren aprender a manejar Te voy a enseñar Sube a tu bicicleta Y siéntate bien ¡Así! Manos aquí ¿Aquí? 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 ¡Acá! ¡Y quietate bien! ¡Y quietate! ¿Listo? ¿Preparado? ¡Empieza a pedalar con tus pies! ¡Ahora sabes cómo manejar Ya sabes, sabes, sí Ahora sabes cómo manejar ¡Eso fue genial! Hay un par de reglas más Para obedecer Las señales y el carril Siempre hay que ver ¡Alto! ¡Listo! ¡Espera! ¡Listo! ¡Mira luego avanza! ¡Listo, listo, listo! Vamos a manejar Vamos a manejar Vamos a manejar ¡Hacia cualquier lugar! Disfrutamos mucho manejar ¡Sí, es muy genial! Disfrutamos mucho manejar Sabes manejar Si tú también quieres manejar Si yo quiero yo yo Si tú también quieres manejar Lo puedes lograr Astronautas Sofí y Bebé Juan ¿Están listos? Sí, Capitán Miren aquí Un centro espacial ¡Genial! ¡Genial! Un astronauta Quiero ser Y el espacio ver Astronautas hay que ser Volvemos en un cohete Ponte las botas Ponte los guantes Ponte tu traje Y vámonos Astronautas hay que ser Volvemos en un cohete ¡Guau! ¡Mira ese cohete! ¡Guau! ¡Guau! ¡Tripulación! ¡Tenemos una misión! ¿Sí que tú estás listo? ¡Sí! ¡Sí! ¡Guau! ¡Ay, ay, ay, ay! Hay que flotar Como si fuera el espacio Hacer trucos es genial Ser astronauta es genial ¡Oh, no, oh, no! Mis dulces flotan No quiero perderlos Astronautas hay que ser Volvemos en un cohete Muy bien equipo Completaron la misión Son los mejores astronautas ¿Listos para la siguiente misión? Hora del túnel de rocas ¡Sí! ¡Sí! ¡Yeah! El cohete hay que explorar Hay mucho para observar Hacemos un gran equipo Hay tanto para ver y hacer Espérenos ¡Qué rápido! Los astronautas rápido van Astronautas hay que ser Volvemos en un cohete La siguiente misión Pequeños astronautas ¿Están listos para despegar? ¡Sí! ¡Listos! ¡Listos! Cuatro Tres Dos Uno ¡Despegue! Vamos al espacio exterior En este cohete A la luna y sus estrellas En este cohete Toma el timón De lado a lado Los astronautas Podemos volar Astronautas hay que ser Volemos en un cohete ¡Lo hicimos! ¡Qué maravillosos Pequeños astronautas! Estamos orgullosos de ustedes ¡Sí! ¡Sí! Astronautas Vimos hoy Hoy fue de lo mejor Astronautas Vimos hoy Por el espacio exterior ¡Sí! ¡Sí! ¡Guau! ¡Miren allá, chicos! ¡Guau! ¡Guau! ¡Un cohete de verdad! ¡Sí! ¡Achú! 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 ¡Oh! ¡Vamos! ¿Oh? ¡Ja, ja, ja! Niños esperen Que al estornudar Se quedan los gérmenes En sus manos Sus manos siempre deben lavar y no se enfermarán Ya no, gérmenes, váyanse Vamos a lavarnos muy, muy bien Los combatiremos usando jabón ¡Ya estamos limpios! ¿Están listos para su clase de karate? ¡Hey ya! Luchamos por los gérmenes Somos karatecas, no nos ganarán Les ganamos usando agua y jabón Y muy limpios quedamos Veamos sus manos o no están muy sucias Y van a tener que lavarse bien Los combatiremos usando jabón ¡Ya estamos limpios! ¡Buen trabajo lavándose las manos! Ahora al parque, mami ¡Sí! Ahora que nos lavamos las manos Podemos salir a jugar y correr Podemos ir al parque a jugar ¡Esto es genial! Niños, vengan, es hora de comer Pero sus manos están cortándome Los combatiremos usando jabón ¡Ya estamos limpios! ¿Ahora les gustaría jugar fútbol? Pateamos muy lejos a los gérmenes Es muy divertido mantenerse limpios Nuestras manos dos lavamos muy bien Muy limpios quedamos bien En sus manos tiene muchos gérmenes Pueden enfermarse si no se lavan bien Los combatiremos usando jabón Ya estamos limpios ¡Buen trabajo! Ahora, ¿quién quiere un poco de helado? ¡Sí, sí, por favor, yo, yo! Yum, yum, es tiempo de ir por helado Yummy, yummy, me gusta mucho el helado Tenemos que elegir un sabor Pero queremos comer todos Ya sabemos que tenemos que lavarnos Cada vez que vamos a comer Nos lavaremos usando jabón ¡Ya estamos limpios! ¡Tomen eso, gérmenes! ¡Sí, sí, váyanse! Bebé Juan, es hora de comer tus verduras ¡No, yosh, yosh! ¿Seguro? Las verduras pueden darte superpoderes como superperrito Yummy, yummy, yummy Como la espinaca para ser muy fuerte Yum, qué rico saben estas espinacas Y me hacen fuerte Soy un superhéroe con superpoderes Yo soy muy fuerte Como un superhéroe como mis verduras Para ser muy fuerte Yummy, yummy, yummy Como zanahorias Para ser muy fuerte Yum, qué rico saben estas zanahorias Me hacen ver mejor Soy un superhéroe con superpoderes Todo puedo ver Como un superhéroe como mis verduras De todo puedo hacer Yum, 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 yum Yum, yum, yum Como calabazas Para ser muy fuerte Yum, qué rico saben estas calabazas Y me hacen fuerte Soy un superhéroe con superpoderes Y me siento bien Como vegetales para no enfermarme Me hacen sentir muy bien Yum, 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 yum Yum, yum, yum Yum, yum, yum Como remolachas Para ser muy fuerte Yum, qué rico saben estas remolachas Me hacen fuerte y veloz Soy un superhéroe con superpoderes Y soy muy veloz Como un superhéroe como mis verduras Yo soy el más veloz Y a mí, a mí, a mí, a mí el brócoli me encanta Y me hace muy fuerte Para mi cerebro el brócoli es muy bueno Y como un genio soy El rompecabezas armó fácilmente ¡Qué inteligente soy! Salve a superperrito con mis poderes Las verduras son lo mejor Bebé Juan, tengo una sorpresa para ti Son juguetes con formas Este es un círculo Y no tiene esquinas, no Giran y ruedan bien De todo pueden hacer Mira alrededor Mira y busca bien Busca unos círculos y tráelos aquí En contraste círculos Ruedan, ruedan por doquier Así son Todas las llantas, las pelotas y las donas ¡Buen trabajo, bebé! Este es un cuadrado Tiene cuatro esquinas Mira bien Se ven duros y muy fuertes Pusiste el cuadrado bien Mira alrededor Mira y busca bien Busca unos cuadrados y tráelos aquí Hay cuadrados por doquier Si tiene cuatro esquinas Un cuadrado es Los cuadrados son divertidos Libros, 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 robots Y hasta el pan ¡Súper duper! Este es un triángulo Tiene tres esquinas Aquí, aquí y aquí Sus tres puntas puedes ver Las encuentras por doquier Mira alrededor Mira alrededor Mira y busca bien Busca unos triángulos y tráelos aquí Hay triángulos por doquier ¡Muéstrame dónde los ves! Encontraste triángulos y si puedes compártelos Las encontraste todas Hay estrellas por doquier Tiene cinco puntas Mira bien Las estrellas son geniales Tu habitación las tiene también Mira alrededor Mira y busca bien Busca las estrellas Y tráemelas aquí Encontraste las estrellas Todas tienen cinco puntas En el cielo, en la arena Y en las galletas hay estrellas ¡Bien hecho! Mira hay rombos por doquier Líneas inclinadas tienen Son difíciles de hallar Todas podrás encontrar Mira alrededor Mira y busca bien Búscame los rombos Y tráelos aquí Encontraste todos los rombos Bebelo, hiciste bien En la ropa y en señales En cometas y diamantes Lo lograste bebé ¡As formation! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.